¡Hola mis queridísimos Komi Moco! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que subí un video a este canal? Estaba leyendo algunos comentarios por ahí por el canal que decían que el canal de Komi Moco había muerto Pero no es así, el canal va a seguir vivo, sino que me he alejado bastante tiempo por problemas que he tenido Y por viajes también, no podía subir video porque no estaba acá en Lima Estaba como tres meses por la frontera Pero bueno, aquí estoy, no me he muerto, el canal va a regresar Justo este domingo tengo para hacer un video bacán Y después de este ya vienen los retos que me habían pedido He estado ausente durante casi tres meses o más de tres meses Por muchos motivos, YouTube me había sancionado para tres meses Para no poder subir videos ni comentar, sí No podía subir, no, me había deshabilitado para subir videos, para hacer directos y monetización también Por culpa de un video que había subido, que tenía derecho de autor y no apto para todas las edades Me pusieron la atención de edad y me fregué también Y aprovechando toda esa cosa me fui de viaje, conocí buenos amigos Tuve por Puerto Maldonado, Clanchón He conocido muy buenos amigos ahí que de los pocos que los he conocido se han vuelto como mi familia Desde acá quiero mandarle un saludo a mi amigo Simeon, el Nelo, a Bombi, nuestro hermano Palo, a Papi Chulo y a todos mis trabajadores Y muchísimas gracias por enseñarme muchísimas cosas Y nada pues a seguir adelante, mucha suerte en su negocio y que sigan yendo para adelante Ay me desvié, ay la emoción Así que tranquilo muchachos porque hay comimoco para ratos todavía Se vienen videos reacciones, los monólogos, es que sigan apoyándome porque estoy con un poco de envidia también También porque canales que tenían más pocos de seguidores, canales con menos seguidores que yo Ahorita me pasaron bastante, me sacaron bastante ventaja Y es por eso que también voy a echarle muchas ganas al canal y ser más continuo con ustedes Y también espero que ustedes me apoyen y que el canal siga creciendo cada vez más Solo subí este pequeño video para decirle que ya estoy de vuelta Así que agárrense muchachos que todos los dominios van a ver videos nuevos Por favor suscríbanse y estén siempre atentos al canal Claro pi, que vamos a ver pi Bueno muchachos nos vemos, tia